El Ministerio de Cultura ha homenajeado a David Delfín en un acto al que han asistido familiares, amigos y compañeros de profesión. La madre del artista ha recogido el Premio Nacional de Diseño de Moda, con el que fue galardonado este diseñador malagueño. El homenaje se ha celebrado en los jardines del Museo del Traje, cuyas instalaciones estaban engalanadas con cuatro diseños de Delfín. Estas mismas instalaciones fueron las que acogieron la capilla ardiente del diseñador, que fallecía el pasado 3 de junio, a los 46 años, víctima de un cáncer. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que premiar es reconocer el trabajo y el talento del galardonado, al tiempo que recordaba que David Delfín era inquieto, insaciable en su pasión y capaz de enloquecer de admiración hacia sus referentes. Con esta entrega le damos un homenaje y un reconocimiento y recordamos a una persona excepcional. David era un profesional único al que queremos y admiramos enormemente. El portavoz del gobierno ha hecho hincapié en que el diseñador rondeño revolucionó la moda española contribuyendo con su marca a redibujar el perfil estético de la calle, de nuestra forma de vestir y de mostrarnos al mundo. Sobre todo se ha valorado la sensibilidad y el talento transversal de David Delfín, a quien siempre echaremos de menos y que quedará en el recuerdo de todos los españoles a través de sus diseños. ...de sus amigos, como creador de moda, que un compañero de profesión y además un amigo personal.